¡Bienvenido hasta el Molino! Este es nuestro Molino, tierra de jóvenes artistas que con su cultura, saberes y arraigo enaltecen su tierra y con esta oportunidad potencializarán el arte y lo dignificarán como un proyecto de vida. Empecemos. Mi nombre es Sergio Andrés Velázquez Ospina, estoy radicado aquí en el Molino La Guajira acordeonero de la música vallenata, con una experiencia de ya más de 15 años en la interpretación de este instrumento como profesor de música también. Creo que en este mundo todos debemos dejar una huella y lo que yo quiero dejar a las nuevas generaciones es transmitir algo del conocimiento de este instrumento para ellos. Mi nombre es Diego Morales Escobar, soy del municipio de Molino y llevo más de 4 años dedicándome a la fotografía. Hay muchos conceptos de fotografía, pero uno de los que se apropia a mi concepto es que es una forma de expresión. La diferencia es que aquí no hablamos, sino que mostramos. También podemos decir que es una forma de capturar un momento que quedará marcado para toda la historia. Hola, mi nombre es Heraldo Acosta. La danza para mí es mi vida y ha impactado de forma positiva en todos los ámbitos. Hoy siento que sin ella soy nada, porque a través de ella he hecho mis mejores amigos, he viajado a otros lugares que jamás pensé conocer. Hoy en día tengo una agrupación, el cual está conformada por más de 100 integrantes, entre niños, jóvenes y adultos. Mi nombre es Valeria Escobar, tengo 19 años y soy del Molino, La Guajira. Creo que este proyecto va a tener la capacidad de hacer de la cultura para los jóvenes de mi municipio un propósito de vida. Creo que va a permitir catapultar y sobre todo materializar los sueños de aquellos jóvenes que ven del arte y de la cultura el camino que quieren tomar profesionalmente para su vida. Creo que el arte y el amor son los propósitos más loables del mundo y considero que incentivar este espacio les va a dar la oportunidad a ellos de verdaderamente considerar el arte, que como lo es, una profesión. Entonces pienso que es una gran apuesta, no solamente por los jóvenes, sino verdaderamente por una profesión que merece ser honrada. Mi nombre es Iván Iván Gran Villamil, soy de acá, del Molino, La Guajira. Bueno, mi participación en la cultura ha sido una participación muy activa desde muy temprana edad. La música, cual es una subyacente de la cultura, ha sido parte de mi vida y por lo cual yo estoy seguro que me hace ser quien soy, me define. Hay que invitarlos a vincular este proyecto, pues porque el Molino, como tal, ha sido partícipe y ha dado fruto a muchas personas que han sido exponentes y muy influyentes en todo este entorno musical y también cultural. Apuesten por la cultura joven molinera. ¡Jóvenes por el cambio!